Hace 25 años, buscando la fotografía de una gran portada, no encontré más que frustración y enojo. Me encontré con ese fotógrafo que no sabía nada de la naturaleza. Fue entonces que nuestra historia comenzó. Llegó ese momento mágico con el Quetzal. Él se abrió conmigo y se dejó capturar por mi lente. Fue ahí cuando descubrí algo aún más poderoso. El espíritu de la serpiente emplomada. El espíritu de la serpiente emplomada. Ya voy para 38 años estando en esta selva. He visto cómo este bosque está sufriendo. Está llorando. Pues cuidar nuestros bosques es muy importante porque esos son los que nos dan la vida. Porque si nosotros lo sabemos cuidar, es como que estuviéramos cuidando a la familia. Definitivamente vamos a crear un caos en el planeta Tierra y las consecuencias para el ser humano, para nuestros futuros hijos, nietos, van a ser devastadoras y desastrosas. ¿Para dónde se va a ir el Quetzal si destruimos los bosques? ¿Para dónde se van a ir los jaguares? ¿Qué va a pasar? Todo está ligado a la naturaleza. Y me parece que perder eso es entrar en crisis con nosotros mismos. A mí me da una tristeza enorme ver lo que está pasando con Mesoamérica. Y decir, ya basta, ya basta de tanto desgarramiento. Si te rodeo. ¡Viva ! ¡Nos vemos! ¡Alganta piri.